9 de la mañana con 46 minutos y acá en Jazz Hora seguimos con más invitados y por supuesto agradecerle a usted por seguir en sintonía con nosotros. Bueno, en esta mañana me encuentro con Corina Arcia, que ella representa a Huellitas y Bigotes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Bueno, venimos a hablar un poco de Huellitas y Bigotes. Bueno, las personas quieren saber de qué trata. Es una fundación, ¿verdad? Correcto. Somos una fundación protectora de animales y estamos ubicados en Santa Ana, obviamente. En Santa Ana. ¿Por qué parte? Por la Colonia Méndez, en la carretera Candelaria. En esta fundación, ¿ustedes lo que tratan? Bueno, ¿de rescatar perritos o si, por ejemplo, si yo encuentro perritos en la calle, porque a veces encontramos perritos deambulando, ¿los podemos llevar a la fundación? Nos tienen que contactar para que ahí veamos la parte del rescate, porque por lo general los perritos o gatitos que están en la calle, pues necesitan cuidados veterinarios y todo eso. Entonces, tenemos como una logística, ¿verdad? Del rescate del animalito, se lleva a veterinaria, luego se pone en cuarentena. O sea, es todo un proceso. Es un gran proceso. Correcto. Y aclarar también que es una fundación sin fin de lucro o trabajan, ¿cómo es la manera de trabajar? Ok. Sí, es una fundación sin fines de lucro. No contamos con ayudas gubernamentales, ni de empresas, ni nada, ¿verdad? Hacemos diferentes tipos de eventos, tenemos un grupo, la junta directiva, y tenemos un grupo como de padrinos que nos ayudan, que nos donan, y las donaciones que se logran, pues a través de nuestras redes sociales. Aparte de eso, tenemos como un pacto con la marca Canitos, que es quien nos proporciona todos los productos y artículos que nosotros ponemos a la venta para lograr generar una utilidad que nos ayude con el mantenimiento del albergue. Tenemos un albergue también. Tienen un albergue también. En este caso, si las personas quieren acercarse y pueden donar, ¿con qué tipo de donaciones pueden hacer? Ya sea con comida, no sé, algo para ayudar, dinero, cualquier cosa se puede hacer. Cualquier cosa. Lo pueden hacer en efectivo, lo pueden hacer en especie. Lo que más gastamos, pues obviamente es concentrado, ¿verdad? Es comida para los perritos, pues una bolsa de 44 libras solo nos dura un día. Entonces es lo que más gastamos. Aparte de implementos de limpieza, artículos para los baños de los perritos y todo. Una duda, este, al aproximado de, bueno, en este caso solo albergan perritos o también este, en este caso gatitos o solo... Por el momento, solo perritos. Los gatitos sí los auxiliamos, pero les buscamos hogares temporales para poder tratarlos mientras se recuperan y poder darlos en adopción. Me parece excelente. Bueno, acá en la mesa también estamos viendo algunos productos, se puede decir acá. Estos productos, ¿ustedes mismos los fabrican? No, es lo... Bueno, se podría decir que sí, porque la marca de canitos es como una dependencia de nosotros. Sin embargo, está separado porque son ventas, ¿verdad? Y como fundación, pues nada más tratamos de generar una utilidad para el mantenimiento. No ventas como tal. Entonces, lo que hacemos es que en eventos, hacemos al menos un evento mensual o nos unimos en este caso a City Tours, que nos está dando la oportunidad de participar en ferias de emprendedores. Entonces, ahí llevamos a la venta estos productos, que son por lo general hechos a mano. Hay algunos que son importados y otros son elaborados por nosotros. Excelente. Bueno, esta es una manera de poder ayudar a ustedes, ¿verdad? Para generar utilidad para que puedan seguir como dándole mantenimiento, se puede decir en este caso, al albergue, ¿verdad? Correcto. A huellitas y bigotes. Bueno, tenemos acá... Podemos encontrar tazas. ¿Qué más podemos encontrar para que las personas puedan colaborar a huellitas y bigotes? Todos los artículos que vendemos son con temática animalista. Todos. Y trabajamos con diferentes tipos de materiales. Este es MDF, resina epóxica, hacemos tazas, sublimaciones, stickers y artículos propiamente para las mascotas. Vea, collarcitos, cepillos. Tenemos una línea de champú y de loción también para perros y gatos y pues diferentes materiales, ¿verdad? Anillos también importados y todo. O sea, la característica es que todo va con temática animalista. No sé si pueden hacer una toma más cerca. Acá tenemos... Sí, tienen la huellita, ¿verdad? Sí. Lo que es carácter. Correcto. Tenemos acá también... Y todo esto, ¿cómo los puedo adquirir? Este me mencionaba que visitan también como en CityTour, que hacen como la Feria Emprendedores, donde incluyen a varias personas. Exactamente. Pero si yo quiero adquirir, quiero apoyar, ¿puedo encontrar alguna página donde puedo...? Sí, puedo buscar la marca Canitos como tal y nosotros en nuestras redes tenemos el miércoles de shopping. Excelente. Bueno, y se viene un evento, mencionó que se hacían eventos para poder ayudar siempre a hueitas y bigotes. Y en este mes, ¿qué evento se viene? El próximo sábado 16 vamos a estar en Cuatro Plaza con el Party Christmas. Vamos a tener el stand y van a poder adquirir todos estos productos. Incluso también tenemos la personalización. O sea, las personas pueden pedir las cosas con la fotografía de sus mascotitas. Tenemos calendarios personalizados. Ahorita, por la época, estamos sacando calendarios personalizados. Las personas a través de las redes nos mandan sus fotografías y nosotros se las armamos. Excelente. Bueno, este evento es ya este sábado, ¿verdad? Este sábado. Sábado 16 de diciembre en Cuatro Plaza. Correcto. ¿Dónde está ubicado Cuatro Plaza para que las personas se quieran acercar? A dos cuadras del Metro Centro. ¿Ok? Sobre la... Sí. Sobre la... ¿Qué es esa? ¿La Avenida Independencia? Sí, Avenida Independencia. Correcto. Excelente. Ahí está para que usted pueda acercarse y pueda apoyar. ¿Desde qué horas van a estar ahí? Desde las 10 de la mañana hasta las 7.30 de la noche. Bueno, excelente. Ahí está para que usted se acerque. También tenemos por acá en WhatsApp una pregunta de nuestros amigos televidentes y dice, ¿qué pasa si quiero mandar a hacer una donación? ¿Cómo puedo hacer? A ver... Pueden hacerla directamente al albergue que está ubicado en Colonia Méndez o nos pueden contactar a través de nuestras redes para darles la dirección exacta y pueden contactarnos en todas las redes. Estamos en todo. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y en todos nos encuentran como Huellitas y Bigotes. Bueno, excelente. Ahí está. Por si usted también quiere donar, aquí hay una manera de hacerlo y hay algo importante. Quiero preguntar en este caso, si yo quiero acercarme y lo que quiero es adoptar un perrito, ¿se puede hacer? Sí, por supuesto. Solo tiene que llenar... Bueno, pedimos que vaya, que visite para ver la interacción de las personas con las mascotitas y luego llena un formulario de adopción. Si estamos de acuerdo en los requisitos que nosotros pedimos y consideramos que tiene las condiciones para llevarse al animalito, pues se hace la adopción. ¿Ha pasado que hay personas que no han logrado cumplir el perfil? Sí, porque de repente nos dicen en la entrevista, hacemos una pequeña entrevista y nos dicen que lo quieren para cuidar la casa o para cuidar el taller, que se va a quedar ahí en las noches, que va a estar encadenado en el día. Entonces, ese tipo de personas para nosotros no son aptos para una adopción. Excelente que manejen estos requisitos porque sabemos que los perritos también requieren de un cuido y si alguien nos va a adoptar es para que le dé una buena vida. Correcto. Y ahí por acá, por WhatsApp, hay otras preguntitas y dice, si quiero hacer un voluntariado, ¿se puede hacer acá en Huellitas? De hecho, ya vamos a comenzar a promocionar porque cada año en enero formamos el staff de voluntarios que completa todo el año con nosotros. Hacemos diferentes actividades, jornadas de baño, eventos, jornadas de limpieza. Hacemos varias actividades durante el año y con el staff de voluntarios. Bueno, siguiendo retomando lo anterior con lo de la donación, si hay una cuenta bancaria por si quieren hacerlo más rápidamente, ¿verdad? Sí, sí la tenemos, no me la puedo dar a memoria, pero sí tenemos cuenta en el Banco Agrícola, en el Banco Promérica, en PayPal y en Chivo Wallet. Hay varias maneras. Bueno, excelente, muchas gracias por su visita. Bueno, sería bueno hacerle un reportaje también para que la gente conozca más sobre huellitas y bigotes y para que se puedan acercar y donar para que siga el mantenimiento porque ya que hay muchos perritos abandonados y es necesario que se mantengan en cuido para que llegue alguien, los adopte y les dé una excelente vida. Bueno, la actividad para este sábado, recuerden, sábado 16 de diciembre en Cuatro Plaza para que pueda colaborar con huellitas y bigotes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, nos vamos nosotros a un corte comercial y regresamos con más. Gracias. Gracias.